¿Qué es la comunicación? El hecho de que las redes sociales hayan sido elementos y sean actualmente un elemento fuerte dentro de la comunicación está haciendo que el proceso de comunicación dé un cambio muy radical, incluso podemos llegar a decir de 360 grados. La sociedad ha evolucionado a un mundo digital y que está súper hiperconectada a la red. Hoy en día, todo el mundo, tenemos internet en el móvil, accedemos a Twitter, Facebook, no sé si aquí se usa Twenti, Flirg, etc. Entonces, pues esa necesidad de contar con comunidades y con un contacto constante e inmediato ha hecho que estas organizaciones den un paso a una evolución 2.0 para estar donde está su público. El objeto de estudio de mi tesis doctoral es esa transformación que ha sufrido la comunicación con la llegada de las redes sociales. Estamos acostumbrados a una comunicación de masa, donde los anuncios, tanto en prensa como en televisión, van dirigidos a una gran masa de público, a una comunicación que en la actualidad se personalifica un poco más y va más detallada en función de quién o con quién estés hablando. Los objetivos que me he marcado en esta tesis es conocer la actual forma de comunicación que se da entre estos dos roles, tanto en la organización como en los públicos, de una muestra que aún está por determinar. Ver cuál es el protocolo, es decir, cómo actúan estas organizaciones y estos públicos en las redes sociales. Definir bien cómo son los perfiles de aquellas personas que trabajan gestionando este tipo de comunicación y cómo son los perfiles de esos públicos. También determinar las nuevas estrategias y cómo no definir una situación actual de la comunicación 2.0 en España. Para ello, pues la metodología, aún no está determinada una muestra que implica organizaciones de distintos sectores. Puede ser como del deporte, sector del cine, de la alimentación, música y literatura, etc. Entonces, durante un periodo se va a monitorizar en una tabla con una serie de variables todos esos mensajes de forma cuantitativa y cualitativa. Posteriormente, se harán dos encuestas, una dedicada para las organizaciones y otra para los públicos. Porque con estas encuestas queremos conocer exactamente qué es lo que piensan, cómo usan y cómo creen que van a evolucionar este tipo de gestión de comunicación. Y, como no, quiero hacer uso del método DELFI para conocer la opinión, pues, tanto de profesionales como de investigadores como de investigadores. Y ya está. Un poquito de agua. Hace calor, ¿eh? Sí. Bueno, actualmente, no sé si aquí pasa en Portugal, pero en España existe una confusión dentro de lo que es la terminología. Tenemos los medios sociales, que son en inglés social media, y las redes sociales, que en inglés serían los social networks. Bueno, pues, existe una confusión. Todo el mundo habla de redes sociales cuando se quiere referir a medios sociales y viceversa. Entonces, hay que delimitar muy bien conceptualmente esto. Los medios sociales en sí, pues, son plataformas que nos sirven para compartir ideas, contenidos, pensamientos y relaciones en línea referente a ese contenido. Por ejemplo, un medio social, pues, YouTube, Flick. Y las redes sociales son aquellas plataformas que permiten un conjunto de lazos entre los distintos actores. Más o menos lo había entendido. Sí, alguien no entiende que me lo diga, ¿eh? Bueno, pues, todo esto ha supuesto una transformación. Los social media han transformado, y lo harán mucho más en un futuro, esta forma de comunicación que estamos hablando. Además de, también, la forma de relacionarnos, trabajar y compartir. Muchas personas dicen que estas plataformas aíslan, pero yo no creo que sea cierto, sino que muchas veces nos unen. Rodríguez Fernández dice que para la persona y la organización es cada vez más importante reforzar esos vínculos, reafirmar las relaciones y mostrar afinidades. En sí, que la organización y su público tienen algo en común. Eso, antes, con la comunicación en masa no se daba. Ese vínculo no se podía reforzar. Ahora, gracias a las plataformas, sobre todo de redes sociales, esos vínculos sí se pueden reforzar, incluso fidelizar mucho más. Dentro de esta transformación, pues, los roles han cambiado totalmente. Ya no existe una comunicación unidireccional, sino que existe bidireccional. Donde incluso el mismo mensaje es producido y coproducido por ambos. La conversación sobre marcas, productos, servicios, noticias, personajes, instituciones, eso está en marcha continuamente. Aunque la organización no quiera esa comunicación, ese contenido que se va generando en lo que es internet, va ahí. La organización no puede controlarlo ni ponerle lo que sería barrera. Es decir, tiene que dar vida, siempre intentar un poco reconducir eso a su favor y evitar que dañe la imagen. Las relaciones en redes sociales, como hemos dicho, las relaciones sociales existen de toda la vida, antes de nada. Lo que pasa es que ahora esas relaciones se han trasladado también a lo que es el mundo internet. Internet. Por lo tanto, la entrada de la organización es inevitable. Es decir, antes existía esa relación también entre organización y público a través de lo que son los call centers, los mailings, etc. Pero ahora el contacto es mucho más. Por ello, las redes sociales han derribado en el mundo virtual esos muros que protegen a las organizaciones. Bueno, incluso muchas veces, como ya hemos dicho antes, el usuario se convierte en prosumidor. ¿Sabéis lo que es el prosumidor? Prosumer en inglés. No. El prosumer es aquel individuo, usuario de las redes sociales y de los medios sociales que genera contenido. Es decir, un blogger. Una persona, aquellos que se dedican a lo mejor en YouTube a subir vídeos, tutoriales sobre cómo maquillarse, cómo hacerse peinados, etc. Este tipo de usuario es muy importante para la organización porque, en función de su afinidad, puede ser un gran stakeholder, un embajador de marca, etc. Y las nuevas estrategias. Lo que sí estoy viendo es que existe una gran evolución que, como dice Rodríguez Fernández, es una realidad que cambia día a día, segundo a segundo. Y o nos adaptamos o directamente no estaremos. Es decir, que no existiremos. Por eso hay que humanizar muy bien la identidad y acercarse a los públicos, que lo están haciendo muchísimas organizaciones en lo que son las redes sociales. Y cómo no escuchar y hacer partícipe a la comunidad en la elaboración de ese mensaje. Por ejemplo, de proyectos cinematográficos, si vamos un poco paso atrás en el tiempo, que cuando se iba a hacer un proyecto, normalmente tú te enterabas unas semanas antes cuando empezaban los anuncios en televisión, empresas, marquesinas, etc. Ahora, desde que sale el proyecto, dentro de lo que es la producción, se conoce que va a salir una película. Se va dando información sobre los actores que van a pertenecer a ella. Se van sacando durante lo que es la realización fotos, pequeños vídeos de cómo se va haciendo todo lo que es la grabación, incluso el montaje. Para que el producto final se conozca de forma anterior y crear más expectación. Incluso hacer partícipe dentro de esa elaboración del contenido a los propios usuarios. De forma que ellos son los que van a difundir de forma viral esa información. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.